Y luego siguió hablando sobre material histórico, luego se cayó dormida en el fregadero. ¡Wow! ¡Qué compañera! Tranquila, aunque ella debería estar durmiendo ahora. ¿Dormida? ¿A las 4 de la tarde? Sí, es varo. Como sea, ¿quieres intentar ver Hamilton? ¡Yo amo a Hamilton! Sonday lo odia. Dice que glorifican a los dueños de los esclavos. Como déjate molestar con tu parloteo de padre fundador o lo que sea. ¡Ey! Entonces yo solo... Oh, no, sí. Siéntate como en tu casa. ¡Oh, genial! ¡Oh, mierda! ¡Uy, lo siento! ¿Te desperté? No. ¡Hey! Eres el novio de la hija del ex-rockstar, ¿verdad? Se corre la voz, ¿eh? Sí. Podría pedirte un gran favor. ¡Claro! ¿Qué necesitas? Pues mi banda toca esta noche y mi copocalista se rompió la pelvis y necesitamos un reemplazo. ¿Tal vez podrías reemplazarlo? Creo que podré encargarme. ¿Qué canciones tienen? Vamos al garaje. Te enseñaré. ¡S외unal! ¡S외unal! ¡S외unal!